Hola chicos, Geografía 6, segunda parte de esta cornisa cantábrica española. Vamos, antes quiero enmendar un pequeño olvido que he tenido y es que en Santander, entre los pueblos del interior de toda esta comarca, que es evidentemente ganadera, no tan industrial y por lo tanto menos, pero hay un pueblo emblemático que sí que vamos a poner, que es el que le corresponde el número 18, no importa que esté intercalado entre otros, que es Potes, precioso pueblo. Luego, antes del final de este vídeo, quiero recordarte otras cosillas que no me olviden, que son los vídeos que he ido haciendo, no sólo de otros pueblos de España, sino también de esta zona. Los he visitado, algunos, y he hecho un vídeo de esos pueblos. Y lo tengo colgado también en esta serie, en la serie de Geografía. ¿Con qué nombre? Pues tienen un nombre especial. El GE, por supuesto, lo llevan, porque es Geografía de España, pero luego esta numeración la transformo con el número del código postal de ese pueblo. Código postal de ese pueblo, que suele tener los dos primeros dígitos de la provincia y los otros tres dígitos del pueblo correspondiente, que son los que se utilizan pues para la administración, para correos y para todo. Es como la matrícula de un pueblo. Entonces ya te diré cuáles son los prefijos, por así decir, de la provincia correspondiente para que los busques en la serie y puedas ver, pues qué sé yo, mira, de aquí creo recordar y además con muchísimo gusto, un pueblo precioso que es Puebla de Casariego. Pola, Pola, que es lo mismo que pueblo, pero en asturiano. Pola de Casariego. No lo meteré en la zona, perdón, en el examen porque no está puesto aquí, pero recuerdo que sí, que lo tengo seguro, el vídeo de Pola de Casariego con su correspondiente numeración. Al final del vídeo cogeré los códigos postales de estas cuatro provincias y te los daré para que puedas buscarlo en la serie de geografía. También, antes de que se me olvide y seguir con el país vasco en concreto con Vizcaya que me había parado en Zaraud, no, perdón, en Santurce, en la de las sardinas, de la vendedora de Sardina, para seguir, pues quiero recordarte que a lo mejor ya lo hemos visto en algún vídeo anterior, pero hombre, hablando de la costa en Antáplica, estos tres salientes que rompen un poquito esta uniformidad, que aunque la veas así no te la imagines baja y arenosa, no, encontrar una playa es harto difícil, todo es roquedo, pero un roquedo que enseguida se viste de verde, porque al ser clima atlántico es suave, temperaturas suaves y mucha humedad, mucha humedad. Yo cuando algún almeriense, de Almería del extremo opuesto, me preguntaba, oiga, profesor, mire, ya habíamos hecho un poco de amistad cuando yo pasaba por su pueblecito, y dice, dígame usted que anda por esos mundos, recomiéndeme por favor, para pasar 15 días de vacaciones, en un pueblo, que haya agua y esté verde, que sólo vea verde y agua. Eso soñaba, eso eran los sueños paradisíacos de un almeriense. Al revés, los sueños de los británicos, de nuestros amigos británicos que vienen a visitarnos muchísimo, sabéis en qué sueñan, precisamente sueñan en seco y sin agua, y entonces se van en Almería, y por eso Almería está poladísima de, sobre todo, jubilados ingleses. Y no digamos también, mira, Murcia, subiendo por la costa, no porque no tiene aeropuerto internacional, pero pasamos a Alicante, que sí que lo tiene, y entonces otra vez ingleses. Bueno, ¿quién dice ingleses? Pues alemanes y todo esto, aunque suele haber más ingleses por ahí, franceses, que vienen a vivir al sol y al secor de las zonas de nuestra España seca. Ya estoy disgregándome otra vez. Bueno, retomamos, creo que he hecho las salvedades, aunque no la he hecho a medias, que es la de los códigos postales. Ah, estaba con los cabos, que son facilísimos. El cabo de Peyas, en Asturias, y lo ponemos, sí señor, para el examen. Así que le pongo número 19, y que sepas, mira, este te le voy a meter en un circulito para que no lo confundas con la viudita, con ninguna población. Es el cabo de Peyas. Peyas, y ponemos aquí cabo. El siguiente, en Santander. En Santander, es un nombre muy curioso. Este, cabo de ajo. Sí, sí, así como suena. Cabo de ajo, en Santander. Cabo. Cabo de ajo. Y el de Vizcaya, este, bien notorio, que es el veintiuno. Cabo, veintiuno. Cabo. Cabo. Machichaco. Machi-cha-co. Peñas en Asturias, ajo en Santander, que decíamos en el soniquete de pequeños, y Machichaco en Vizcaya. Esos tres cabos. Seguimos ya, habíamos visto los pueblos de la ría, que si mal no creo recordar, eran Baracaldo, Sestao, Portugalete y Santurce, los cuatro. Y ahora hay otros pueblos, también muy importantes, en Vizcaya, por su industria, por su economía, por su historia, por todo, como son. Bueno, pesqueros. Pues hombre, en la costa, aquí, bajando este, ahí tenemos el número veintidós, que es Bermeo. Bermeo. Seguimos bajando, ya casi límite con Guipuzcoa, y nos encontramos con este, con el veintitrés, que es Onda Roa. Onda Roa. Muy bien. En el interior, Nervión, contra la corriente del Nervión, el pequeño río, muy curioso, que Nervión, yo creí que siempre era, pues, un río ligado al norte, el río Nervión, el de la ría, etcétera, y resulta que hay Nervión, también es un nombre en Sevilla. Y ahora, déjame dudar, me parece que es el campo del Sevilla, no, ni del Betis. Pero algo tiene que ver por ahí. Nervión. Muy curioso. Bueno, te lo digo para los que lo busques, eh. Busca Nervión, y te aparecerá el río de Bilbao, y también por Sevilla, que encontrarás otro concepto. Si quieres, me lo dices en un comentario. Y, contra el Nervión, estábamos diciendo, un pueblo aquí, eh, Basauri. Basauri. Estamos con el número veinticuatro. Basauri. Bueno, quito. Sí, disculpad. Y, en el interior, en la provincia de Vizcaya, un pueblo emblemático, histórico. Durango, 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 Basauri, Durango. Así que, este, teníamos Basauri, el veinticuatro, Durango. Durango, que me suena muchísimo, una famosa ciudad mexicana. Durango, me suena. Eh, Durango, en Vizcaya. El veinticuatro. Bueno, vamos a, por más. A ver. En Vizcaya, ya hemos dicho, Onda Roa, Bermeo, Onda Roa, Durango, Basauri. Dicen, más en el interior, además de esa industria, pues, florece también, la industria ganadera, con buenísimos pastos. En las famosas, en los famosos caseríos, que así se llaman. En, en Santander se llaman casonas, y en, la vivienda aislada, y en, en el País Vasco, caseríos. Guipudua. Capital, San Sebastián, que ya le hemos puesto, con el número 9. También, una población, pues, muy, populosa, del orden de Santander, del orden de Gijón, quizás, un poquito menos que Gijón, del orden de Oviedo, a lo mejor, un poquito más. Bueno. Eh, Guipudua, es una provincia, muy curiosa. Yo, cuando explicaba geografía a los niños, con el mismo libro que tengo aquí delante, me sorprendió, dos provincias en España, que tuvieran industria, pero repartida, por la provincia, y no condensada, en la, capital de provincia. y esas fueron una, Guipudua, donde en San Sebastián, nunca ha habido una industria, relevante, pero sí, en pueblos del interior, como ya veremos, y además, muy importante, mucha importancia económica, y, Alicante, donde también hay bastante industria, de otro tipo, ¿eh? Pero, que la capital, no había acogido, digamos, esa industria, y eran los pueblos, los que se habían encargado, de, acopiarla. Curioso. San Sebastián, y Alicante. Dice, está en la falda, del monte Urgull, que no te lo voy a preguntar, por no meterte más, está en una preciosa falda, con una bonita playa, ¿eh? Famosa en el mundo entero, que es la playa de la Concha. El sitio donde vi yo, por primera vez, el mar, y con muchos años, con 19, 20 años, conocí el mar. Yo sí que fue un mesetario, recalcitrante. Los ríos, me había bañado en todos ya, pero en el mar, la intriga que tenía yo, por ver el mar, y lo vi por primera vez, ahí, en la playa de la Concha, en San Sebastián. Al lado del mar, con su famosa playa de la Concha. Un excelente lugar de veraneo, especialmente, cuando no estaba introducida la moda de ponerte moreno, porque hoy, claro, hoy la gente, prefiere Levante y Andalucía, para ponerse moreno, y no, digamos, los dos archipiélagos, Balearis y Canarias, que son el paraíso del veraneo, del veraneo que son. Pero, el primer veraneante de la gran urbe española que era Madrid, pues, ¿dónde iba? Pues, aterrizaba en Santander, y aterrizaron famosos escritores, también, por veraneo, como Aldós, de quien hemos hecho ahora una tanda enorme de vídeos sobre su inmensa persona. y, pues, ahí fue a veranear, y se ahí conoció al que ya estaba ahí, porque era de ahí, muy de ahí, Pereda, y también, a nuestro impresionante nudito, Marcelino Menéndez Perayo, que eran de ahí. Buena amistad tuvo con los dos, a pesar de que él era eminentemente liberal, y los otros dos eran conservadores, a mancha martillo, pero, una amistad fabulosa. que no se da hoy, en nuestros días, estas amistades intensas entre personas relevantes de la de la sociedad, que sean de distintos sectores, de izquierda y de derecha, y que tengan esa amistad tan bonita, y que sirve de aleccionamiento para el resto de los de abajo que estamos aquí, y muchas veces seccionamos y decimos ya descartamos por ideologías políticas. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues, dice, ahí sí va el veraneo, el veraneo sí va a Santander o a Salas de Sebastián. Bilbao no, Bilbao ya asustaba con el humo, durante mucho tiempo pagó los excesos de la primera industrialización donde lo más importante era producir, producir, y nadie tenía en cuenta pues lo que se ensuciaba, lo que se deterioraba, hasta que hoy por fin, pues ya estamos en niveles mucho más aceptables. Se tiene que mejorar, pero mucho más aceptables. Un escenario dice Irún, Irún, aquí, en la frontera francesa. ¿Eh? El nombre de Irún se ve de los primeros en la geografía española porque las seis carreteras radiales que salen de Madrid con los radios de una bicicleta, el número uno era la de Madrid, Burgos, pasando por Bipuzpa hasta Irún. Entonces se las llamaba por la cabecera y por el final. Esta era la famosa Nacional uno, con números romanos, que es la Nacional de Madrid Irún, ¿eh? Que está aquí en la frontera francesa. Todo esto ya son los Pirineos. ¿Eh? Y ya en el paso de España a Francia en plenas pero ya en la esplanada litoral está Irún que tendrá el nombre del 26. Irún en la frontera francesa. Y Zarauz Zarauz que está pues perdón está de San Sebastián a la izquierda. ¿Eh? Aquí de San Sebastián para ir por la costa a Vivao pasaríamos por Zarauz que te trae el número que nombre más bonito, ¿eh? Zarauz y Getaria Zarauz es el 27 y Getaria a continuación el 28 Getaria a la derecha de San Sebastián que por no querer industria no quiso ni puerto aunque seguramente tiene un puerto pesquero pequeño no lo sé porque como tiene al pueblo de pasajes totalmente a mano yo creo que hoy está fundido ya por una metropolitana que engloba todo que engloba San Sebastián con pasajes pero pasajes para nosotros que lo vamos a estudiar por supuesto ¿eh? donde aprovechando la desembocadura del río que pasó por ahí que es el río Urumea que lo hemos estudiado en el vídeo anterior pues será el puerto que también tiene tráfico de embarcación de pasajeros y cabotaje pues con toda la zona del el oeste de Francia y parte de los británicos pasajes el número veinti nueve o sea que el nueve sería San Sebastián o Donosti y el veintinueve sería pasajes con su principal actividad de puerto marítima y pesquera pasajes getaria y fuente ravía que está entre pasajes e irún es decir aquí ojito porque claro por no variar la escala tenemos San Sebastián pasajes fuente ravía e irún fuente ravía ahí en la costa que será la número treinta fuente ravía repito porque aquí al haber más pequeño te lo digo el nueve es San Sebastián el veintinueve es pasajes el treinta fuente ravía y el veintiséis irún nos queda de aquí los pueblos interiores todos muy industriales y que se oyen muchísimo porque tienen una actividad sobre todo metalúrgica química papeleras aquí sí que me voy a dejar pueblos que merecerían estar aquí y lo siento pero para no meter muchos lo saben pero siempre puedes ampliar yo siempre que hago un vídeo de estos lo hago en la esperanza de que sea solo una semillita que de ahí te surja la curiosidad y puedas el día de mañana hacer un árbol entero de conocimientos y la geografía es singularmente agradecida ¿sabes por qué? porque a poca geografía que sepas cuando hables con gente una de las preguntas que casi siempre hacemos de dónde es usted o de dónde es de tal sitio y con esa poquita o suficiente geografía que tú tienes ah sí donde está tal cosa entonces se le va cambiando la cara al interlocutor y dice este sabe de mi tierra y bueno ya lo di ya es amigo tuyo ya es amigo tuyo cuanto más vas de su tierra y más le hables más amigo tuyo bueno Eibar a ver un momentito aquí está entonces hay un río de muchos que tiene tres poblaciones en su cuenca en su cuenca que son Eibar número treinta y uno el treinta que no le hemos puesto que era Onda Roa no Fuente Rabía ay 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 ya te has suspendido tú Fuente Rabía estos tres que te quería decir que están uno dos y tres son el treinta y uno que te he dicho el treinta y uno Eibar Eibar el treinta y uno el treinta y dos Vergara famoso no solo por su industria por su etc sino porque ahí se dio uno de los armisticios famosos y representados entre los liberales o isabelinos y los carlistas que sirvió de sello al final de las guerras carlistas me parece que al final no lo tengo muy claro o fue un impas que hubo una especie de tregua que hubo entre ellas en la serie de historia que estudiaron el siglo XIX daremos esto largo y tendido que todavía no lo he hecho Vergara el abrazo de Vergara se llama y en el treinta y tres Mondragón pueblos pueblos históricos de Amolengo que han estado participando en las acciones en la industria en los movimientos sociales en todo estos pueblos de Ipuzgua Tolosa por ejemplo también pero no lo pongo porque no está aquí y ya hemos puesto bastantes de de esto treinta y uno treinta y dos y treinta y tres a ver si se me queda alguno de hemos puesto Zaraud, Getaria pasaje Fuente, Rabia, Irú Neibar, Vergara Montragón volaciones bueno chicos y en fin ya solo me queda deciros los que esta tierra es preciosa que su gente es amabilísima amabilísima que se come divinamente y muy bien mucho con sus peculiaridades no iba a decir cada provincia cada pueblo casi la famosa fabada astroviaga el bacalao al pil pil a la vizcaína de Santander pues que se yo voy a decir ahora uno pequeñito pero es que me acuerdo y es de mi pueblo las pan tortillas de Reynosa pero bueno aquí varisco el pescado entras en en el mercado de la ciudad de Santander y es una maravilla ver todos los grandes peces del Atlántico impuestos bonitos sabrosos marisco aunque claro en marisco ya sabemos que Galicia no tiene parancón pero bueno que se coge muy bien capturas muy buenas y muy sabrosas nada deciros que vayáis por allí y ahora voy a hacer un pequeño impas para encontrar los códigos postales y te los pongo mira los códigos postales son los siguientes te lo voy a poner el de Asturias el 33 y por ejemplo de un pueblo que yo sé que sí que tengo hecho que me he confundido antes por eso que pido disculpas que dije que era Pola de Casariego y no es Pola es Tapia Tapia de Casariego que está aquí casi en límite con Galicia pues ese sería el GE 33 de su provincia de Asturias con sus tres siguientes que en este caso son el 7 el 4 y el C si tú buscas este vídeo en la serie de geografía verás lo bonito que es este pueblo Tapia de Casariego y tengo otros de Asturias otros de Santander me faltan del País Vasco pero bueno con el tiempo ya vendrán de Santander es el código postal 39 estos son los más recientes los que hice últimamente tengo del resto de España también bastantes no sé cuántos habrá vídeos habrá 50 y tantos a lo mejor fijaros todos los que me quedan me tengo que dar prisa antes de morirme Vizcaya es el 48 y Guipúzcoa es el 20 los códigos postales ahora haz captura de pantalla estudiate todos los pueblos uno por uno sobre los 33 que hemos dado no sé si alguno se me habrá escapado pero bueno y en la siguiente pantalla que va a venir ahora para ti ya voy a hacer una peli voy a borrar todo lo que son nombres y todo lo que son números lo único que no borraré será el mapa y las crucecitas o los cuadraditos eso es lo único que te vas a encontrar y entonces yo te iré preguntando ¿cuál es este? y aquí no te vas a encontrar ni el 5 ni podrás remitirte al 5 aquí en Torre la Vega tendrás que saber que esto es Cantabria que esta es la capital de Santander y que esto es Torre la Vega camino de Reynosa donde estaban las fibras artificiales ¿eh? y así 20 nombres a ver ¿cuántos sacas? venga un bonito reto ¿eh? así se lo preguntaba yo a mis alumnos cuando tenía actividad presencial bueno ya estoy aquí pero una salvedad antes de empezar el examen ¿sabes lo que le pasa al señor que escribe un libro 300 páginas 400 páginas y resulta que al final cuando ya está en la imprenta dice ¡ay! me he olvidado de esto me he olvidado del otro ¿sabes qué hace? hace un cuadernillo chiquitito que le llaman apéndice y entonces pone ahí lo que se ha olvidado y se lo pegan al lado del libro ¿eh? formando ya el libro pero está al final bueno yo te voy a colocar una apéndice es decir un saliente y son cinco poblaciones que creo que se me han pasado tú dirás aquí en el interior de Asturias no había puesto ninguna había puesto luarca y cangas uno en la costa y otro en el interior o sea de Asturias ¿eh? luarca y te escribo el nombre para que lo puedas estudiar ¿eh? luarca te voy a poner el uno uno luarca estos son los olvidos aquí en el interior ¿eh? el dos cangas de Narcea cangas que es un pueblo un nombre muy de pueblos asturianos cangas de Narcea Narcea es el río ¿eh? que pasa por ahí cangas de Narcea hay otro muy famoso cangas de Onís que está por aquí pero bueno ya para Asturias tenemos suficiente ¿eh? o sea olvídos en Asturias luarca y cangas de Narcea ah y Llanes que no sé si te lo había dicho que es este yo creo que sí ¿eh? por si acaso te lo voy a volver a recordar el tres Llanes yo diría que sí ¿eh? y Riva de Sella que es este el pueblo famoso por el descenso de las piragas el descenso del Sella ¿eh? Riva de Sella que voy a poner aquí el cuatro para que puedas estudiarlo Riva de que significa orilla de el río Sella Riva de Sella y creo que tampoco introduje aunque decirte la te la dije ¿eh? que es la capital que es Oviedo es decir aquí con el cinco Oviedo no sea que me digan sí, claro tú con los de Gijón como están siempre a la greña Gijón y Oviedo ¿eh? ¿qué más? pues yo creo que con esto tenemos ya cerrado el capítulo aprieta pausa si quieres ¿eh? vuélvetos a estudiar todos en conjunto con estos errores y volvidos que yo he tenido y acto seguido yo empiezo ya cuando des el reinicio el estar te vas a encontrar ya con lo siguiente ya examen ahora tendría que decir guardados los libros aquí no te lo diré con lo cual no me hagas trampas que yo no te veo pero yo diría que no vas a sacar los 20 puntos es un auténtico desafío a ver si tienes los 20 bien empiezo tú coge un papelito que tengas por ahí y vas poniendo así uno dos y yo te iré preguntando el pueblo que tienes que poner aquí borro estos que ya te lo sabes ¿verdad que sí? borro los números el de Duarca el de Cangas de Narcea Riva de Sella Llanes Oviedo y ahí más bien en tu papelito en tu hoja de examen el uno bueno voy a ponerte antes el cero que ese lo resolveremos los dos juntos y sirve para que veas el sistema de preguntas si yo te digo en el cero contéstame este pueblo tú te lo miras bien ya sabes cuál es sí creo que yo también esto es Cantabria Santander Santillana este es Torre la Vega pues yo contesto aquí Torre la Vega ahora cuando corrijamos tú si tienes Torre la Vega te pones una B si no has puesto nada o te has equivocado pues palote y luego contarás las B a ver si tienes 20 muy bien pues ahora ya de lleno en el uno ponme este pueblo normalmente yo te daré tiempo para escribir que me adelanto no tienes fácil aprieta el pause y me dices espere profe ya está pero no te vayas a estar 3 horas entre pueblo y pueblo en el 2 ponme este en el 2 en el 3 este en el 3 en el 4 este de la frontera o Francia en el 5 en el 5 de Ría de Bilbao que la tenemos aquí agrandada el último de la margen izquierda que está más junto al mar este ese es el 5 el 5 el 6 este no te rías el 7 este el 8 este el 9 el 9 este el 10 el 10 este este el 10 el 10 el 11 ese el 11 el 12 el 11 el 13 el 12 de la Ría margen izquierda 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 El quince, el cabo, dieciséis, también el cabo. Diecisiete, nos dejamos deslizar por aquí, en trainera hemos ido, hasta aquí, diecisiete, el cabo y el diecisiete. Dieciocho, me ha dado la tos. Dieciocho. Diecinueve. 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 Y veinte, el cabo. Veinte. Bueno. Señores. Entonces, empieza la corrección. Como norma. Falta de ortografía. Si la palabra suena igual, bien. Por ejemplo, falta una H, sonaría igual. Una B por una V, sonaría igual. Pero, ojo con el resto. Si no suena igual, lo sentimos. Mal. Si tú en vez de poner ondarroa, has puesto ondarrea, o has puesto ontarreo. Pues, está mal, oiga. Está mal. No hay casis. No hay casis. Está mal. Vale. Empezamos. Vete poniendo bien o mal. ¿Eh? El uno. El uno. Fue. Avilés. El dos. Fue. Este. El que estaba en medio de los tres. ¿Eh? Entre Eibar y Mondragón, está este. Vergara. El del abrazo de la guerra calvista. Irún. ¿Dónde acaba la carretera Nacional 1? Nacional 1. Irún. En la frontera ya. Irún. En el cinco. El del extremo margen izquierdo de la ría. De donde venía la pescadera. La pescadera. Santurce. Perdón, que estoy desfasado. A ver, alguno me ha pasado. El unavilés. Oh, 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 oh. Perdona, perdón, 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 perdón. Quita las Bs o los rayotes que tuvieras porque me he equivocado. Me he saltado uno. Esto de tener un profesor viejo, que mal lo tienes. El dos, perdón, el uno era Avilés. Ese sí. A ver si no me equivoco a ella. Avilés. El dos, Llanes. El tres, Vergara, el del abrazo. El Guipúzcoa. El cuatro, el de la frontera. Kirún. El cinco, el de la pescatera. El de la izquierda del todo, Santurce. El seis, el de las fibras artificiales. Que ya te lo había preguntado en el cero. Torre de la Vega. El siete, Gijón, los amigos de los orenses. El Gijón. El ocho, el del interior de Bilbao. El interior de Unalón. Basauri. El nueve, el puerto de San Sebastián. Este, Pasajes. Donde desembocaba el río Urmea. El diez, el pueblo de Vizcaya más próximo. Perdón. El pueblo de Vizcaya más próximo a Guipúzcoa. Que es este. Onda Roa. Bueno, hay otros más pequeñitos después. Onda Roa. Onda Roa. El once. Asturias Costa. Caminos de Tapia. Para ir a Galicia. Precioso pueblo. Precioso pueblo. Luarca. Luarca. El doce. ¿Dónde están mis anchoas? En esta bahía. La grande, la de Santander. La siguiente. Menos extensa, pero preciosa. Santoña. Y Puerto Pesquero. Doce. Santoña con sus anchoas. El trece. Antiguos hornos, hoyacerías y todo esto. La segunda de la ría. La primera. La primera era Baracaldo. La segunda. Sestao. Sestao. La catorce. El de las cuevas de Altamira. Santander. Cuevas de Altamira. El pueblo de las tres mentiras. Dicen que ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Santillana. Hay muchos pueblos así que lo llaman los de las tres mentiras. Santillana. Y si pones Santillana de mar, mejor. Pero con Santillana ya te la cuentas bien. Quince. El cabo de Santander. Nombre curioso donde los haya. Ajo. A ver si alguno ha puesto cebolla. Mis alumnos a veces cometían errores de esos porque los asociaban ellos para juzgarse. Recuerdo que uno en Motilla del Palancar, que es un pueblo de Cueca. Me puso Morcilla de la Palanca. Y era Motilla del Palancar. Digo, ah, porque bonito. Otro. Dieciséis. Otro cabo. El cabo esta vez de Vizcaya. Machichaco. Nombre sonoro. Machi-cha-co. El diecisiete. Bajando del puerto de Machichaco. Nos encontramos con Bermeo. Dieciocho. Dieciocho. Con Reynosa. Nacimiento del río Ebreo y del Profe. Diecinueve. Río Minero. Río Minero. Mieres. Langreo. ¿Eh? Langreo. Los pueblos que ensuciaban el río Nalón, que hoy ya no lo ensucia. ¿Eh? Pero tienen industria. Y, por último, el cabo de Asturias. Cabo de Peñas. Bueno. ¿Cómo te ha ido? ¿Has sacado los retes? Ah. Si quieres pasar tu nota a diez, pues solo tienes que dividir entre dos. Oiga, y si queda de resto uno, pues saca un decimal y tendrás siete. Si tienes quince, son siete y medio. Si tienes diecisiete, son ocho y medio, etc. Y puedes decir a tu mamá, a tu papá, o a tu hijo, o a tu nieto. ¡Eh! En un examen he sacado tanto. Hasta luego, chicos. Ha sido un placer.